Primero es pensar que no es el último día que voy a comer, eso ayuda bastante porque decir, bueno, estas comidas que por ahí aparecen solamente para las fiestas, las puedo seguir haciendo en otro momento del año. Así que puedo probar, no me puedo comer todo hoy porque no lo saboreo igual, de la misma forma que si como una sola cosa que si como 20. Y tomar el día como si fuera un día común, desayunar, almorzar, merendar, no llegar con hambre porque si llegamos con hambre es como que me como todo, me trago la comida. Entonces cuando uno llega con un hambre normal puede comer más tranquilo y disfrutar de eso que me gusta porque si no termino comiendo mucho para degustarlo y es no, como una porción y la saboreo, si la saboreo me saco las ganas. El que se está cuidando que ya venía con un plan nutricional y de repente, bueno, hay cosas ricas y hay cosas calóricas, nosotros comemos cosas que no son de nuestra época, ¿pueden de todos modos darse un gusto en estos días? Sí, siempre con esto, bueno, llegar sin hambre, comer un plato de vegetales, que haga que todo lo que coma después lo coma con conciencia, de decir, bueno, me sirvo tal porción. La mesa dulce, qué cosas de la mesa dulce más me gustan como para disfrutarlas hoy, otro poquito mañana, otro poquito el 31, ¿sí? De a poco. Eso se extiende la noche, ¿no? Continúa el otro mediodía, la otra noche, es como bastante largo el tema de la comida. La comida, la bebida, que también, bueno, se pueden hacer tragos refrescantes con gaseosas light, frutas, y para no estar tomando alcohol, que eso también. En una mesa de dulces podemos incorporar 1.700 calorías, que es lo que más o menos necesita una mujer normal, digamos, ¿no? De nuestra altura. Y en una picada lo mismo, y en la comida lo mismo. Entonces estoy como comiendo 3 días en una comida. Por eso he de decir, bueno, ¿a qué le voy a dar prioridad? ¿A la entrada? ¿Al postre? ¿De la mesa dulce? ¿Qué es lo que más me gusta? Por ahí hay cosas que comemos más habitualmente, y dejar las cosas que son de esta época nada más, que yo digo, no es nuestro, no debería ser para nuestro clima, pero es una tradición. Y como tradición tampoco lo podemos evitar. Entonces, bueno, realmente pensar qué es lo que tengo ganas. Eso, y no es el último día que lo voy a poder comer, son dos cosas que ayudan mucho a decidir no comer todo. Bien. Si me gusta mucho el mantecol, que es una cosa, bueno, totalmente pesada, no comerme medio mantecol, comer un cuadradito, y por ahí al otro día comer otro poquito. Claro, sí, el mantecol, yo tomo como una porción que uno se saca las ganas de comer 50 gramos. No es poquito. Si lo divido, por ahí el trozo de 50 gramos lo divido, y lo voy comiendo despacito, disfrutándolo. Porque el tema es que por ahí tragamos, lo comemos rápido, porque me gusta, como más. Y más no es calidad, en realidad es disfrutarlo, saborearlo, diluirlo en la boca, porque el contacto del alimento con las papilas gustativas, que fue lo que me dijo mi nutricionista cuando bajé de peso hace muchos años, fue eso, lo que uno, el placer que uno siente es la papila gustativa con el alimento. Si yo lo como rápido, pasa, o sea, necesito más cantidad para tener ese placer. Bueno, así que para pasarla bien, medirse, hacer tragos con cosas light, tratar de incorporar vegetales y tampoco terminar descompuesto. No, para qué, después, o sea, si la paso bien, la paso bien, no necesito comerme todo, es pasarla bien, estar tranquilo. Y si hay cuestiones emocionales que surgen en diciembre, estamos como muy alterados todos, tratar de hacer un baño de inmersión, no sé, sí, una relajación. Relajarse, no sé, en el verde, que tenemos mucho y muy lindo. Y entonces, afrontar esos días con paz, porque eso también nos lleva a comer mucho cuando no estamos en paz.